Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí María Peña, directora del informativo desde la U de su canal UCR de la Universidad de Costa Rica. Hoy me es en verdad muy grato presentar esta entrevista especial con el doctor Pascal Girot. Él es el director de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica y además es experto en cambio climático. Muchas gracias María, un gran gusto estar acá. Esta entrevista se refiere a ese artículo de otras páginas que usted ha publicado en Semana de Universidad. Usted lo titula pandemia o pandemonio. Hablamos del tema de las migraciones. Se ha manejado que la migración ayuda a la propagación del virus, ¿verdad? Pero ese origen de las migraciones tiene también una explicación muy particular que tiene que ver con la densidad poblacional del planeta en este momento, ¿no? Y usted dice en su artículo, bueno, que no es una casualidad, que el coronavirus se haya detectado primero en diciembre del 2019 en el sur de China. En vista de que el sur de China es una de las zonas de, dice su artículo, de mayor densidad poblacional en el mundo. ¿Qué tiene que ver la densidad poblacional? Es importante entender el fenómeno del movimiento. Lo que sí sorprende con esta pandemia es la velocidad. Y la velocidad de la propagación nos dice cuán interconectado está el mundo y cuán interconectados están los países con China. Porque efectivamente se ha vuelto el taller del mundo, la fábrica del mundo. Y en ese sentido, muchos de los países que fueron contagiados primero son los que mantienen relaciones comerciales muy estrechas con China. Pero también uno ve muy rápidamente cómo se expandió a las economías más vinculadas, digamos, a través de grandes corredores comerciales en el mundo y en algunas de las zonas más densamente pobladas. Igual en ahora en Europa y ahora en Estados Unidos. Es decir, ha seguido esos canales de comercialización y de migración humana que también buscan a través de los mercados de trabajo acceder a esos mercados laborales y en zonas comerciales del mundo. Entonces, mapeando, digamos, la extensión del virus, casi mapeamos las grandes rutas comerciales del mundo actual globalizado. Ese punto 2 de su artículo a mí me interesa muchísimo porque me parece que inclusive a través de medios de comunicación no se ha ido o no se han detenido mucho a hablar de este tema y hablar, pero en relación con esos corredores comerciales que usted está mencionando en su artículo. Esos corredores comerciales van a verse afectados una vez que podamos salir poco a poco de toda esta situación, van a tener que tomarse ciertas consideraciones al respecto a raíz de esta experiencia. Pues sí, y sobre todo, pues en términos más pragmáticos de que para evitar ese tipo de ruptura de suministro de para lo que son bienes de consumo esencial, de tratar de producirlos nacionalmente o localmente en la medida de lo posible. Eso no significa que no haya comercio, obviamente tiene que haber comercio, pero que ciertos productos, qué sé yo, el alcohol que vimos, la rapidez con la cual, por ejemplo, la Fábrica Nacional de Licores pudo poner a disposición de la población costarricense alcohol y gel de alcohol para que no hubiera precisamente desabastecimiento. Creo que demuestra efectivamente cómo ese tipo de suministro se pueden producir, las máscaras también se pueden producir localmente. Hay incluso ejemplos, si lo vemos ahora en la Universidad de Costa Rica, de mucho ingenio y mucha creatividad para construir respiradores, ¿verdad? Ah, los productos locales. Exacto, el Clomiro Picado que está trabajando con la Caja del Seguro Social en la posibilidad de trabajar ellos un posible medicamento gracias a la experiencia que tienen como una de las mejores institutos del mundo en producción de antivinenos. Por eso, tenemos la capacidad y eso, yo creo que en toda esa tragedia y ese, de que ha generado esta pandemia, creo que hay también muchas oportunidades para repensar un poco el modelo de desarrollo y la forma en que hacemos las cosas y muchas oportunidades para también vincular productores nacionales, inclusive turistas nacionales a la economía, de no depender solamente con productos o servicios o bienes o clientes que vienen de acuerdo. Y usted habla en su artículo al final de que estamos viendo también el resultado de 40 años de abuso de lo que usted llama extractivismo neoliberal. Primero que todo, esta crisis, porque ahora sí, no solamente es como usted bien dice, no es solo una crisis de salud, es una crisis económica, social y humana a escala planetaria. Tiene una serie de consecuencias, pero también le antecede una serie de cosas. Desde el 2016 tenemos en muchos países, en particular en Estados Unidos, pero ahora en Brasil y en otras economías importantes del mundo, una política de nacionalismo económico y un trasfondo de guerra comercial que ha marcado los últimos cuatro años entre Estados Unidos y China en particular y en Europa también. Vamos a ver también esta epidemia como efectivamente la culminación de un proceso de libre mercado y de comercio libre que generó el milagro chino y generó una inmensa ola de prosperidad en los últimos 30 años, 20, 30 años en el mundo. Pero también ha generado mucha diferencia de ingresos, mucha inequidad, muchas zonas que han quedado por fuera. Y esa disyuntiva que usted señala, que Estados Unidos podrá tener la economía y el ejército más poderoso del mundo, pero tienes un sistema de salud que en este momento les está pasando una factura muy alta. O sea, un sistema de salud privatizado no sirve para manejar una epidemia como esta. Creo que nosotros en Costa Rica tenemos una enorme ventaja de haber tenido esa visión hace 70 o más años de tener un sistema de salud pública y de garantías sociales que permitan atender masivamente a la gente en forma gratuita en este tipo de epidemia. Y es importantísimo. Ahora, tenemos que también tener cuidado de no dejar de invertir en ciencia, investigación científica e investigación aplicada, como el caso de Crodomiro Picado, de la inciensa, que son aliados claves en este momento de la lucha contra la pandemia. Y son instituciones universitarias que dependen del FES y de los fondos públicos. Es decir, tenemos que obviamente eficientar el gasto público, pero no a costa de aquellas instituciones que nos pueden salvar literalmente la vida en una crisis como esta. Muy bien, Pascal. Muchísimas gracias por esta reflexión final. Yo quisiera de verdad agradecerle que haya sacado su tiempo para atendernos aquí. Mucho gusto. Hasta luego, María. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!